Cambiamos de tema, hablamos de una enfermedad contra la que pelean muchísimas personas en el mundo y a veces cuesta entender que se trata de una enfermedad. Estamos hablando de la obesidad y este es el tema para Guido Fischer. ¿Cómo te va, Guido? Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Obesidad, además. Así es, como bien decía, es algo que es una enfermedad y que, bueno, que es uno de los primeros temas a entender que los que padecen de esta enfermedad les cuesta mucho tomar conciencia. Pasa mucho tiempo y a la hora de querer ya, digamos, hacer algún tratamiento, por supuesto que cuesta y ahí aparece el primer gran problema que es la frustración. ¿Cómo saber que es obesidad como enfermedad declarada en una persona y no se trata de unos kilitos de más, es un poco de sobrepeso? Bueno, concretamente, como en otras adicciones, cuando vos haces algo que no podés parar de hacer, concretamente. Acá cuando hay una manera de comer, concretamente, en la cual no hay control y no se puede dejar de repetir la conducta, digamos, perjudicial en este caso, estamos hablando ya de algo que tiene relación con la dependencia, con una adicción, concretamente como en otras. Con lo cual la obesidad es tratada como eso, como una adicción para que resulte. Es una enfermedad que, por supuesto, que hay que tratarla de forma multifactorial porque toda la persona está afectada, la persona, su cuerpo y todo lo que digo bien, la persona y su entorno social. Concretamente esto tiene que ver con que hace 30 años nuestra relación con el comer ha cambiado concretamente. Se cambió, por un lado, la oferta en relación a la comida, aparecen las comidas rápidas, las chatarras, que son muy sabrosas pero muy poco saludables. Empieza a aparecer, por el avance de la tecnología, mucho más sedentarismo y, por otro lado, en las sociedades cuestiones de más estrés. Ese combo generó, entre otras cosas, que crezca tanto esto que hoy muchos consideran que ya es la epidemia del siglo XXI. Si bien siempre existió la enfermedad, claramente esto se duplicó en los últimos tiempos y por eso merece un día de concientización y evidentemente no alcanza, con lo cual hay que saber que el tratamiento tiene que ser dirigido desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, por supuesto que nutricional también, pero es muy importante sostener a la persona que tiene obesidad en su parte emocional y psicológica. Claro, que es lo que necesita. Muchas veces lo que más efecto positivo tiene es trabajarlo de manera conjunta, en grupos. Sí, es muy efectivo los grupos en estos casos. En muchos casos no es suficiente, por eso también hay que, cada caso hay que, digamos, tenerlo en cuenta con respecto a qué tratamiento va a necesitar. Esa persona. Así es. Yido, muchas gracias. A vos, Agustín.